Me encuentro aquí en San Pedro de Macorí, tierra de peloteros, tierra de grandes saltitas, aquí donde vive Eliopo, donde vive Vaquerón, mire, este es el parque de San Pedro de Macorí, aquí, y aquí me encuentro con unos muchachos que son peloteros ellos, ellos juegan pelota y ellos están aspirando para ser alguien en un futuro. Y mire, ellos compraron su alcancía de bambú porque también ellos ahorran su dinero, no desperdician su dinero, ellos ahorran para ser alguien en el mañana porque recuerden que el que no ahorra nunca llega a nada, hay que sembrar para decosechar. Me encuentro aquí con, ¿cómo tú te llamas? Ambiori González. Ambiori González, ¿y cuántos años tú tienes, Ambiori González? 16. 16 años tiene Ambiori González. ¿Y qué tiempo tú tienes que te dedicas a mantenerte tú mismo, desde qué tiempo? No, desde local.